Estoy con el libro sobre la fertilidad Y estaba justo con el tema de la presión familiar Cómo es la presión de la familia sobre la pareja Para que tenga un hijo Mi suegra cada vez que me llama La última pregunta para cerrar la conversación Es si bueno y cuando elijo Y yo ya el otro día le tuve que decir Mira si molestas tanto a los actores de la familia En la película no van a poder Si la presión familiar claro No se sabe si le está pidiendo a la pareja Cómo es un hijo para ella Si luego está digo que va Aparte no le vamos a echar la culpa a la suegra De las dificultades que uno tiene para tener un hijo Digo que también está la cuestión de pensar Cómo compagino eso con mi vida laboral Son días que trabajo 12 horas, 10 horas Digo cómo hago para cuidar un hijo Yo creo que son todas las cosas esas preocupan Preocupan tanto El cambio que tiene que haber en la vida El trabajo, el dinero Que significa tener un hijo Mira eso no lo piensa casi nadie Cuando van a tener un hijo no se plantean Que una nueva vida requiere una infraestructura económica Sí, sobre todo en el matrimonio actual Como el tuyo Que trabajas muchas horas por día Y claro Y hay que incluir al hijo En esa vida que estás llevando Que se puede Sí, bueno, tú has sido una madre trabajadora ¿No? Siempre Sí El trabajo en ese momento No debería ser lo prioritario Porque es muy corto El plazo en que el niño Depende de la mamá Son emociones muy fuertes Son compromisos muy fuertes Con la vida Y tienen que tener su atención Digamos, entonces No dejar de trabajar Pero sí adecuar el trabajo A esa función madre tan importante En ese momento Que relativamente Es poco tiempo Hasta En una organización Civil normal Te dan tres meses Para que tú estés con el niño Se puede sumar La procreación Y la creación El psicoanálisis nos ayuda A poder seguir trabajando A seguir pagando Esa deuda simbólica Que hemos adquirido Porque se ha invertido mucho dinero En nuestra formación Y tenemos que poder donar ese saber Seguir dándose saber al mundo ¡Suscríbete al canal!